Es que definitivamente soy una mujer con suerte. No hay quien pueda negarlo. Yo amo las fiestas, las adoro. Y esta se ve esto en... Creo que me voy a divertir muchísimo. Qué bueno. Esa es la idea. Además, que también disfrute la buena cosecha. Oye, ¿cómo conociste a Altagracia? Ernesto. Ernesto, ese es tu nombre, ¿no? ¿Sabes qué, Ernesto? Tengo unas ganas enormes de dar un paseo. Pero voy solita. Y por mí no te preocupes, porque yo conozco cada rincón de estas tierras. Pero... Yo llevo tanto tiempo trabajando aquí, jamás te había visto. ¿Sabes de una cosa? Tú me intrigas mucho. Lo que pasa es que... No es la primera vez que vengo. Permiso, Ernesto. Nos vemos luego, ¿sí? Nos vemos luego. ¿Qué muerta misteriosa es esa, no? ¿Qué tendrá ella que ver con Altagracia del Toro?